La verdad es que el sector de los activos digitales no deja de sorprenderme, sobre todo los creadores de contenido, porque a pesar de que Binance ha sido acusada de blanquear dinero para los terroristas y de que su CEO ha renunciado, aún hay creadores de contenido que están defendiendo a su CEO como si no entendiesen que es el nuevo FTX. Llevamos meses avisando de que tenías que tener tu dinero fuera de los exchanges y que los exchanges simplemente sirven para comprar, no para custodiar tus activos digitales, que funcionan exactamente igual que los bancos, es decir, literalmente no tienen tu dinero. Y si el sistema financiero tradicional está atravesando una crisis de liquidez, por supuesto los exchanges no están exentos. No solamente no están exentos, sino que debido a que es un sector que está muy poco regulado, están utilizando los mecanismos que están a su disposición, es decir, la ausencia de controles KYC y AML, para transferir todos los fondos de los sectores más oscuros de la sociedad. Terrorismo,áfico de armas y la lista con continúa. Como la gente ha ganado muchísimo dinero con monedas de dudosa legitimidad, la gente está contentísima con la labor que ha hecho el CEO de Binance, sin entender que al sistema financiero tradicional le interesa que empresas como Binance y monedas como por ejemplo Tether se vayan a pique porque van a tener la excusa perfecta para crujir todo el sector, escoger ganadores y perdedores, bajar los precios de absolutamente todo, comprarlo a precio de descuento e incorporarlo a sus modelos de negocio. Las conexiones de Binance con Tether son muy extensas y si cae Binance es probable que veamos cómo cae Tether y si cae Tether quizá veamos cómo cae el precio de Bitcoin. No había forma humana de que el ETF de Bitcoin fuese aprobado si antes BlackRock no echaba el guante a Binance. Para que veáis el nivel de corrupción interna que había dentro de esta compañía y cómo se normalizaban ciertas conversaciones, están los chats de esta compañía, los chats internos, donde algunos miembros explicaban cómo el departamento de marketing tenía que cambiar los banners de la compañía, cambiar su estrategia de marketing y poner entre comillas que si tenías problemas para blanquear dinero que por favor vinieses a Binance. Este es el nivel de desperpajo que tenían dentro de la compañía hablando con muy poco reparo sobre cómo se hacían realmente las cosas en Binance. No estoy diciendo que el sistema financiero tradicional no haga este tipo de actividades, de hecho han recibido muchísimas multas en el pasado por manipulación de precios, por blanqueo de capitales y muchísimas otras actividades ilícitas que han ido saliendo a la luz con el paso de los años. Lo que simplemente busco explicar es la narrativa y cómo pretenden justificar ciertas actuaciones. Simplemente la actuación de absorber todo el mercado de los activos digitales, el mercado de los exchanges, al sector tradicional de la banca que quiere parte del pastel. Los reguladores claramente tienen un doble rasero, pero no por ello tenemos que legitimar este tipo de actividades en entidades no reguladas. Hacen muchísimo hincapié en ciertos sectores, pero no hacen tanto hincapié en otros. Los reguladores claramente tienen una doble vara de medir, pero lo importante no es esto, sino la narrativa, el por qué lo hacen. El por qué lo hacen es simplemente porque BlackRock, Fidelity y la banca tradicional quieren absorber este mercado a un precio muy muy barato y van a hacer lo que sea, lo que esté a su alcance para crujer ese sector, absorberlo y luego ofrecer a ellos mismos este servicio a sus clientes. Este sector es literalmente el salvaje oeste y aunque es cierto que hay muchísimas probabilidades de que el ETF de Bitcoin, el de BlackRock, sea aprobado, también es cierto que a BlackRock le da igual que el precio suba o baje. Lo que BlackRock quiere es realmente ganar las comisiones por cada compra y por cada venta independientemente que el precio suba o baje. Y no es la primera vez que el sistema financiero tradicional y este tipo de instituciones ofrecen productos financieros de dudosa legitimidad, como por ejemplo el de Madoff. Mientras ellos ganan dinero de sus comisiones, les da igual si el producto es bueno o es malo. Más importante de todo esto no es la verdad o la mentira, mi opinión o la tuya, sino simplemente la narrativa. El por qué se hace esto. Se hace esto para condicionar la opinión pública, para que la gente perciba el sector de los activos digitales como algo peligroso donde puedes perder tu dinero. Y esto va a suponer una justificación para que los reguladores escojan los ganadores y los perdedores, ganadores que ya han escogido de antemano. Repito, esto no es para meter miedo, es simplemente para que entiendas qué está ocurriendo con este sector. Va a ser absorbido por la banca tradicional, por empresas como por ejemplo BlackRock. Y van a hacer lo que sea lo que esté al alcance de sus manos para comerse todo el pastel. El que te diga que Binance está en una situación muy fuerte porque es una empresa enorme, no está entendiendo que solamente en las últimas 24 horas se tiene que enfrentar a una multa de 4.000 millones de dólares y que además ha habido retiros de sus depósitos por valor de 1.300 millones de dólares. Es algo que tiene pinta que va a ser mucho peor que FTX, sobre todo por las ramificaciones que puede tener con Tether. Cuando revienta Tether, estamos hablando de que el precio de Bitcoin puede caer muchísimo. La misma estrategia que han realizado con izquierda versus derecha dividiendo la población, la están realizando en el sector de los activos digitales, haciendo que se enfrenten los inversores entre distintos ecosistemas. Cuando en realidad el sistema financiero tradicional ha creado todo este ecosistema desde sus inicios. El sistema financiero tradicional está muy encima de este ecosistema y están a las puertas de la implementación de un sistema financiero basado en blockchain o DOT, basado en el estándar ISO 20022. Y si te preguntas entre los 26.000 activos digitales qué activos digitales cumplen con ese estándar, te vas a encontrar que destacan dos activos por encima de los demás, XRP y XLN, por la sencilla razón de que estamos pasando por una transición financiera mucho más profunda de lo que realmente somos conscientes, por la digitalización del dinero fiat, el fin del efectivo y la implementación de las CBDCs. La oportunidad en el sector de los activos digitales no está en Bitcoin o Ethereum, que valen 4 o 5 dígitos, sino en los activos digitales que van a ser los raíles de comunicación de las futuras CBDCs, los activos digitales que van a ser adoptados por el sistema financiero tradicional. La gente ha caído en la trampa de que Bitcoin realmente suponía una amenaza para el sistema financiero tradicional, cuando en realidad simplemente era la versión beta, la versión de prueba para ver qué cosas tenían que mejorar, luego ha habido la siguiente evolución que ha sido Ethereum y la última ha sido la de ISO 20022, la que finalmente va a adoptar el sistema financiero tradicional. Han hecho pruebas, han hecho una campaña de marketing buenísima donde la población más antisistema realmente ha comprado la idea de que existe la posibilidad de acabar con el sistema financiero tradicional, en concreto con los bancos centrales, y están todos aceptando de forma irónica el concepto del dinero digital, cuando justamente son los más antisistema de todos. Repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye, simplemente es una descripción de lo que creo que va a ocurrir. Por supuesto, no es un consejo financiero y es simplemente mi opinión. Tienes que estudiar, contrastar la información de lo que estoy diciendo y llegar a tus propias conclusiones. Tienes que estudiar,